Action Action Una, dos y tres Action Unas bobas estar ahí Como digan, voy a ir a refrescarme Action Por dios, ¿qué es eso? Hay que dar temblor a ti para que esto Pero tiene que estar ahí clavado Creo que no lo hice bien, ¿no? Action Vos me dejás de perseguir, ¿no? Hasta cierto punto Action Otra vez entonces Action 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 Una, dos y tres Action Action ¿Cómo? Action Esta es la parte del sueño en que Jason me sigue Action Es que esto se nota Y no creo que se note Action Ya, ya, ya Ya notamos Action 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 que fue un sueño, seguir en mi trayecto de ahí lo podemos hacer casi, porque ya esta ya, y ahora esta dormido acción, 2, 3, acción acción vení, vení si, si acción 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 ACTION 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 Gracias por ver el video.